Aquella noche En las noches Cuando trato de acostarme Llegas a mi mente Pa' desconcentrarme Ay, dime Que demonios me has hecho Que no te saco del pecho Esmaya sospecho Solo soy satisfecho Si te veo Por favor, a calmar Mis deseos Que yo te espero Aquí en el lugar de siempre Ahí donde rico la pasamos Donde la ropa dejamos Donde nos enamoramos Y ahora ya no estamos En que yo te espero Aquí en el lugar de siempre Ahí donde rico la pasamos Donde nos enamoramos Donde la ropa dejamos Y ahora ya no estamos Baby, yeah La nena la contigo Me dejaste solita Y ahora me necesita Probaste otra piel Pero mi sabor no se quita Sé que a pesar de todo Debo volver a empezar Pero mi corazón no se anima A volver a amar Tuve que acostumbrarme Que tú besos no eres mío Y trate de recuperar Lo que estaba perdida Pero ahora veré Tuve que ha quedado Y el olvido Aunque quiera volver Tú ya no quieres sentido Yo no te espero Aquí en el lugar de siempre Ahí donde rico la pasamos Donde la ropa dejamos Donde nos enamoramos Y ahora ya no estamos En que yo te espero Aquí en el lugar de siempre Ahí donde rico la pasamos Donde nos enamoramos Donde la ropa dejamos Y ahora ya no estamos En que yo te espero Aquí en el lugar de siempre Ahí donde rico la pasamos Donde la ropa dejamos Donde nos enamoramos Y ahora ya no estamos Ya no te espero Aquí en el lugar de siempre Ahí donde rico la pasamos Donde la ropa dejamos Donde nos enamoramos Y ahora ya no estamos Donde nos enamoramos ¡Gracias! ¡Gracias!